Dice que no quiere ir Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice que no quiere reír, quiere llorar Dice que no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere dar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice que no quiere dormir, quiere roncar Dice que no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va tratado Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir Dice que no quiere entrar, quiere zafar Dice que no quiere echar, quiere voltear Dice no querer crear, quiere sonar Dice no querer sentir, quiere aplastar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no escupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere moquear Dice que no quiere show, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere tallar Dice que no quiere andar, quiere estrechar Ni de nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerde y solo la quiere pudrir ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Le asustan los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respiran soledad Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Y se roba a sí mismo para poder continuar sin probar Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Así es. Leher repente vengo en un pez que era de querer ser Y de las cosas que no saben pasar Buscando descanso, él siempre encuentra una aluvión Y solo se cubre con los restos de una canción Se reñeca ahí con su bisturí y de pronto toda es ilusión Se abraza, se cuida y se estrella como un avión, sin razón Solo una vez pudo reírse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir ¡Gracias! ¡Gracias! Soñaste alguna vez volar mejor que hoy sin nada en que preocuparte Soñaste al ganador y a toda su termés limando un ego gigante Después repetirás lo que aprendiste ayer floreándote en tu linaje Frágil al cúrnea que no dudas en resondar si vas tomando otro viaje Lloraste alguna vez fingiendo no ser dos y te agarró la cordura Jugando a ser normal y a no perder el tren cerrando en alza la usura Como perdiste la preciada figura de ser lo que podías ser Y malgastaste lo poquito que pudiste ver corriendo otro deber Y ahora decidís que caminas feliz y no te cae ni el dolor Decís que te agobias y ya no disparas neutro de todo calor Miraste alguna vez de frente la pasión y no le diste la vida Te hablaban de ambición y de la ingenuidad dejando tu alma partida Algún amigo abrió y en vano se atrevió a despertar tu demencia Sala potencia que no duda en revolcar sino alimenta inocencia Y el bucanero que existía en tu mente se ahogó perdiendo su galeón Y aquella chispa que encendía tu sol se extinguió, se te bajó el telón Y ahora decidís que caminas feliz y no te crees ni el dolor Decís que te agobias y ya no disparas neutro de todo calor Decís que te agobias y ya no disparas neutro de todo calor No te agrego¿ ? Gracias por ver el video.